Esta es la historia de un sábado En falta que me pide un hombre sentado al piano No importa que me pide con café Toma el brazo y le tiembla al asado Apescando en un rey muy sudo Y se agarra su tabla de nombre a Dios Volviendo a su eterna canción La, 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 la ¿Te puede ayudar? La, 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 la Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta a él Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrotar a mí Cada vez que despejo de la pared Le llueve más a todo en la piel Se le encienden los ojos y su niñez La, 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 la Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con tabaz Que de recuerda que fue El más joven es matiado Vencido por una mujer La, 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 la Ella siempre cayó chambarrices Que pudieran sus alas cortar Y en la cara metida La vida se iba Y quiso sus fuerzas robar No lamenta que eleva los pasos Aunque nunca deseen a su luma Pero a la tos tu cura Le ha enviado Y algunos te han visto llorar A ver La, 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 la La, 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 la Todo, todo, todo es viejo de la pared Así es que me sentaré Es tan triste la noche Que tu canción Sala que no te morra El micrófono fue la cerveza El calor se emburría corta Solitarios oscuros buscando pareja Apurándose un salado más Hay un hombre aferrado al piano La emoción empamada de alcohol Y una voz que le dice A veces cansado Y aún no ha salido un elzón Ahora cómo dice Tocca otra vez viejo pendedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrobar también Y aún no ha salido un elzón Y aún no ha salido un elzón